Cumple tu propósito de año nuevo en Rogers & Rogers Toyota Cyan. Encuentra grandes ofertas en arrendamiento y financiamiento, como el Camry 2016, $189 dólares mensuales. El innovador Cyan AI 2016, a tan solo $139 dólares mensuales. 2016 Corolla L, $13,988 dólares. O la potente Tundra 2016, con un descuento de $6,888 dólares. Rogers & Rogers Toyota Cyan, donde los vehículos se venden solos. Gracias por ver el video.